Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rancores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, soy Bernardo de Cozentayna, del país valencián. No soy un hombre de palabras, pero alguna cosa diré. Ayer, a oír hablar a Luis y dedicarme esas palabras de cómo entrar o vincularse a la desbandada, es como si hubiera reflexionado yo el año pasado o hubiera atrás y de verdad era cómo entraba yo a la desbandada. ¿Cómo? Y resulta que entré, participé, yo y mis compañeros de Cozentayna y de Javier. Diez días de emoción continua, diez días de en cuando en cuando algunas lágrimas, diez días de oír, sentir, escuchar a vosotros, a compañeros y compañeras. Verdad, justicia y reparación. Este es el trabajo digno, emocionante que tenemos que continuar nosotros y, por supuesto, la juventud que viene detrás. Es complicado y difícil, pero emocionante ver cuando en un grupo de personas como nosotros, juventud alrededor, quiere decir que las semillas están ahí. Recuerdos por parte de todos, salud y república, salud y endavant, salud y adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Tu rostro es la armonía de este lugar ¡Y ahora yo logro oírte cantar! Si no curas la herida, duele su cura, no guarda paz No guarda paz Quiereme niña, quiereme niña, quiereme siempre Quiereme tanto, quiereme tanto como te quiero A cambio de esto yo te daré La caña dulce, la dulce caña y el buen café La caña dulce, la dulce caña y el buen café La caña dulce caña y el buen café La caña dulce caña y el buen café La caña dulce caña y el buen café